Vamos, Llego. Dice, ahí es la rara. Dice, ¿cómo está? Ya, vamos. Para cantarte viva, eres un sueño de mi mente. La igual que estás en fechas entre armas de pasión. Para que sepas amada lo que mi alma por mi siente. Vengo aquí con este nuevo corazón. Para cantarte viva, eres un sueño de mi mente. La igual que estás en fechas entre armas de pasión. Para que sepas amada lo que mi alma por mi siente. Vengo aquí con este enfermo corazón. Yo no sé si es de cariño que se oculta aquí en mi pecho. Dejará que ya de sueño ponga aquí a mi vida. Veo, veo, veo tus nobles sentimientos que dicarán. Esta duda que me mata ya me mata. También es así. Esa duda que me mata ya me mata. También es así. Y yo no sé si es de cariño que se oculta aquí en mi pecho. Dejará que ya de sueño ponga aquí a mi vida. Pero veo que tus nobles sentimientos que dicarán. Esa duda que me mata ya me mata. También es así. Esa duda que me mata ya me mata. También es así. Esa duda que me mata ya me mata. Esa duda que me mata.